muy buenas tardes a toda la gente que está pendiente de cráneo metal en este domingo de entrevistas que estamos haciendo watch party que estamos haciendo entrevistas de live stream con las bandas participantes de la metal batalla 2021 como todos ya saben este año ha sido un poco diferente dado la situación pandémica que tenemos y con cráneo metal nos hemos dado el paso a utilizar las herramientas que todo el mundo está utilizando como son las redes sociales y el streaming y no nos íbamos a quedar atrás en esta ocasión aprovechando todas estas herramientas y también promoviendo siempre a las bandas hemos estado ya trabajando casi por más de dos meses entrevistas con todas las bandas centroamericanas que están participando que tuvimos una primera etapa con instagram en la cual ya entrevistamos a todas las bandas y ahora estamos en la etapa de facebook en la cual ya casi llegamos a su final sobre estamos en la penúltima banda si no me equivoco hoy es el turno de astaro desde costa rica una banda que está ubicada en limón para los que no conocen mucho la geografía pica esto es muy cerca del caribe atlántico así que bueno de hecho casi no logramos entrevista hoy por dado por problemas climatológicos que estuvieron hoy allí por así que bueno nada le damos la bienvenida a robert que él es bajista de astaro muy buenas tardes robert bienvenido a cráneo metal pero había entonces saludos de limón para todo el mundo aquí estamos contra contra las adversidades pero pero siempre poniéndole verdad así es desde limón para el mundo y comentarme antes que empecemos esta entrevista comentar a la gente qué es lo que pasó ahí en limón porque si es es algo que por lo menos yo no es como comentar un poco qué fue lo que pasó hoy el problema climático en limón bueno estos días anteriores estuvieron haciendo un poco de sol pero aquí en limón el clima es totalmente bipolar entonces en un momento puede estar súper soleado y a los diez minutos está cayendo está lloviendo perros y gatos verdad entonces eso fue lo que pasó simplemente hay nada una nube tormenta muy grande y con mucho viento entonces es un desastre por todo lado encallaron unos unos barcos pesqueros aquí frente de mi casa y enfrente de la playa entonces imagínate lo que es el viento y en este momento o sea imagínate tanto serás un básico en este momento está haciendo sol o sea nada ni siquiera hay pizca desde viento ni lluvia ni nada bueno si además la nube tan así es el clima cantos ya es como fin y normal pero sí 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 es por la cosa y si por un momento casi no logramos entrevista el día de que no había electricidad o sea se va la luz por rato se va al internet y ese tipo de cosas ya saben que que las tormentas hacen eso sí claro pero bueno la cuestión es que ya estamos aquí esperemos que no nos vaya a fallar a la gente que no está tan familiarizada con con esta banda cuando se formó astaro y como banda como banda hasta anteriormente era llamada mórbil volviles una banda una banda ya tiene sus años de aquí en la zona del caribe dan han pasado a los integrantes varias formaciones pero no hace aproximadamente un año año y medio y creo ya lo que es el amigo franklin pollo el vocalista de vocalistas pero decidió formar el proyecto y y junto con otro otros músicos que son de años de acá de limón también se decidió formar de nuevo reunir mórbil y ahí fueron cambiando y fueron chivos chivos y chivos hasta que llegó a ser astarón y creo que sería como como los inicios de de la banda año y medio tal vez sí sí le mando un gran saludo a franklin porque estuvimos con él en la primera entrevista él me comentaba esto tú estás explicando ahorita a toda la gente de gran metal la banda realmente viene de bueno se formó una de esta banda y esto tiene un año de estar como astaro realmente si tiene una historia anterior con otro nombre como mórbil y ahora es es nuevo relativo de eso con franklin que ahorita ya está en un link de una canción que ya tienen y que van a sacar un par de vídeos verdad pero que por el momento ahorita el material si no está disponible para la gente que lo quiera buscar ahorita si no hay que también era un poco de paciencia que bueno se pasaron por por el sepa y sacar el ruto verdad final como de cómo podría definir el sonido de astaro pues como como te lo explico no sé si bueno ya 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 habíamos dicho que nosotros somos del caribe verdad todos la gente la gente al caribe tiene tiene un sabor tienes tiene como un cierto típico un cierto sazón no sé sabor entonces lo que hacemos nosotros es implementar eso en lo que nos gusta a nosotros o sea que es la música metal y la escena entonces qué pasa que yo tengo el concepto de que astaro es como una amalgama de todo eso de todo de todo todo el sabor que tenemos como limoneses y toda la pasión que tenemos como músicos también o sea complementa entiendes entonces por allá en mi mente llegó tiene como un cierto un cierto ritmo que es tacatac 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 o sea es como como más como con no sé es un ritmo que tiene un ritmo característico además de lo que es una que es de metal verdad claro pero la banda en sí yo de hecho de eso hablaba con franklin la banda a la hora de componer ustedes tienen influencia caribeña o agregan no sé ritmos caribeños bueno sabes que en el de metal la batería es muy importante verdad claro que nuestro baterista hay un saludo para ahora por allá saludos saludos en nuestro baterista se formó tocando lo que es calypso tocando lo que es al alza miren o sea son ritmos latinos entiendes entonces él llega y hace eso el hilo y lo y lo acopla a lo que es el metal tienes entonces entonces en esa base nos juntamos nosotros para poder por decirlo así hacer riffs o algunas o algunas propuestas entonces ya tenemos como una cierta un cierto un cierto como una cierta guía entiendes que sea una fórmula verdad exactamente pero usted ahora que estamos hablando de esto del tema caribeño porque si el baterista y si tiene una gran influencia latina o de caribeña calipso y todos los géneros que mencionaba salsa y todo eso es increíble me recuerda un poco quizás no sea igual de pesado pero me recuerda mucho la combinación que era bueno que es porque ya se reintegró otra vez de esta banda a tocar en vivo como es puya de puerto rico no sé si tendrán algún tipo de influencia o algo parecido a ese género bueno salta con con metal y muy bien y es muy bien y bueno y es bastante interesante que hasta la primera opción yo pensé que iba a ser de una banda como de más de black metal cuando vi los lobos pero en realidad no es tan así sino en realidad esta vibra casi no te entiendo ok mencionaba de que hasta yo pensaba que iba a ser más pesada en el sentido de como género de black metal verdad no sé no sé no 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 te entendí nada es que se está cortando mucho no 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 hay problema todo eso es parte de esto si te mencionaba que que tienen ustedes como astaro como como vamos a estar jugando con esto así que la gente está viendo es la cuestión que ustedes tienen como como metal con con el ejemplo es algo que yo no le dije a la primera vez que lo vi que es más pesado como tal si claro o sea no es que no no es que si te entiendo si te entiendo pero no te escucho bien entiendes no 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 completo la idea no no entiendo la frase o sea no no se escucha todo si 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 escuché que este que o sea que tú pensabas que es como más que todo como tipo black metal y ahora que estás hablando con nosotros ya ya nos estamos explicando más que todo como es pero claro de ahí nosotros las influencias de nosotros es mucho a lo que es el el pong el trash metal y y bueno también el death metal verdad entonces ya y tratamos y acoplarlo también como con los mismos latinos ya o sea entonces estamos así como como ese en ese género de fusión ya y algo fresco me entiendes algo fresco que no no tan no tan no tan como se podría decir no tan o sea como dices tú exótico me entiendes sí y como como se sienten ustedes en la meta de batalla como nos sentimos nosotros en en la meta de batalla en la meta de batalla y es una oportunidad que que es que como ya habíamos dicho al otro compañero tuyo o sea que se vive una vez en la vida o sea y de ahí es un enganche para poder seguir y seguir creciendo y muchas oportunidades más darnos a conocer o sea representar a un país no es no es no es simplemente ir y tocar y y ya es llevarlo y es sentirlo o sea yo soy atleta yo soy atleta seleccionado nacional y la verdad es o sea que uno llega en ese momento y uno dice yo estoy aquí estoy presentando a costa rica o sea no puedo ir a hacer el papel en ningún lado no puedo llegar a ser rico en ningún lado tengo que dar la cara por mi país y esas son las cosas que no lo llenan por decirlo así que no le dicen me voy a dejarlo todo en el escenario ya entonces ese es como mi punto de vista por decirlo así al estar en la meta de batalla era darlo todo ¿entiendes? claro que sí pero como todos sabemos estamos en esta pandemia ¿en qué quedó cuando empezó todo esto de la pandemia? ¿cómo? hasta lo que estaba haciendo cuando empezó la pandemia y que los de tu bueno cuando empezó la pandemia nosotros recién habíamos habíamos participado en en la final de la metal batalla aquí en costa rica ¿verdad? sí o sea estábamos en planes de ya ya el guitarrista y el bajista estaban el guitarrista y el baterista estaban ya envueltos de ir a sacar pasaportes ya habíamos reunido la plata ya habíamos visto todo el hospedaje allá o sea ya hemos coordinado todo y resulta que lo corrieron para dos meses después un mes después creo ok para ver cómo para ver cómo cómo seguían las cosas claro y de ahí dijimos está bien no importa más tiempo todavía mejor y claro ya esto fue un súper imprevisto y ahí se cancelan muchas cosas como de toques o igualmente eventos ya es más difícil moverse el baterista de nosotros trabaja en el hospital o sea ya es un riesgo también entonces uno se que hace como o sea uno se que hace como de ahí hay que empezar a movernos entonces de ahí lo que hicimos con este tiempo fue empezar a autoproducir nuestro demo un demo de nuestras canciones ok entonces estamos en esas en este momento y igualmente planeando live streams en vivo o sea todo lo que viene todo lo que viene haciendo la nueva ola que se ha venido y tal claro como tú dices aprovechando los medios y más que todo fue eso antes de la pandemia eso es lo que estamos haciendo planes de viaje a el salvador y ya no se pudo pero ahí estamos pero vamos a ir siempre claro y se va a hacer se va a hacer si solo hay que esperar que baje un poco más esto de la pandemia y conseguimos fecha ahí en limón que tanto el COVID como ahí en limón el que el COVID el COVID como como se está pasando en limón como lo están pasando con eso ha sido muy fuerte o la gente se ha cuidado no se se como en todo lado yo me imagino no entiendes o sea hay gente que se cuida hay gente que no se cuida entonces de ahí aquí la gente en limón es muy tranquila con eso o sea no es despreocupada hay gente yo salgo a la calle a la calle con mascarilla careta y hay gente que no la usa entonces o sea está bien son ellos pero la gente todavía no sabe el impacto de lo que es este virus ¿me entiendes? o sea no lo toman o sea no lo toman no lo toman no lo toman como con la seriedad que se debería tomar entonces entonces de ahí aquel limón la gente prácticamente sigue sigue igual que siempre ya sigue igual que siempre como si no hubiera nada o sea nada más uno ve a la gente con mascarillas pero lo usan por compromiso no lo usan como más como ese tipo de cosas ya no lo usan por o sea porque ya no puedes entrar ni siquiera al bus o ya no puedes ir a una pulpería o sin mascarilla entonces a huevo tienes que usarlo entonces toca así es así es entonces como decís es en todas partes ¿verdad? pero si es este hablando con Franklin él me comentaba que si no no ha habido muchos casos la verdad ahí por por limón eh quizás normal en limón centro si ah exacto ahí ahí fue que me comentó él si 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 nosotros somos de limón centro pero si hay casos como aislados como en Valle de la Estrella Guapiles Siquirres ahí es donde están como más como más aglomeraciones de los casos por decirlo así ah ok este bueno eh bueno hablando de la meta eh ¿cuáles son sus expectativas? en el caso que la banda quedara como la finalista ganaran aquí en El Salvador y ustedes fueran los representantes centroamericanos ¿cómo sería la expectativa que ustedes tienen de esa experiencia? esa experiencia ahí a ir al backing si si eso es bello uy se fue ¿te fuiste? hola dale 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 si 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 yo estuve viendo los trailers de los eventos del backing verdad de años pasados y y así y informándome verdad o sea para ver como claro como quien dice como las vacas o sea estuve viendo y estuve viendo y yo creo que yo creo que el sueño de todo músico verdad ya sea independientemente cualquier género es poder de ahí como ser su talento me entiende y ante la gente que lo va a sentir y es ese ese esa euforia que ustedes nos sintiendo en el escenario que se la está transmitiendo al público entonces mis expectativas son ir a darlo todo ya y ir a dar un buen papel dejar en grande a centroamérica ¿no? porque eso es eso eso es lo que eso es lo que eso es lo que cuenta por el final al final del día todos somos latinos ¿te entiendes? entonces entonces bien simplemente hasta tiembla uno es solo pensar en ese montón de gente ver y uno ahí uno es hermano no tengo que tengo que tengo que hacerlo todo acá porque es una vez también verdad es ahí sí es una vez palabras prácticamente no tengo no tengo no tengo como las palabras para expresar la felicidad que me daría ir a ir a representar a centroamérica en otro país o sea orgullo con orgullo bueno yo creo que ya tienes medio una idea de que como es por lo que me comentas que sos atleta ya ya has vivido el poder representar tu país y créeme que no es muy lejos de lo que has vivido es una es una vivencia increíble más en algo que lastimosamente por lo menos en nuestra región no está tan no sé industrializado por decirlo así verdad no hay una industria musical entonces este la verdad sí es es bueno yo le comento a toda la gente que por lo menos en mi caso cuando yo tuve la oportunidad de ir a mí me cambió como decimos aquí en el Salvador me cambió el cassette me cambió el chip totalmente la experiencia porque sí es 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 pararte en la meca del metal es un sueño es un sueño de cualquiera verdad pero realmente si te das cuenta que hay muchas funciones internas de una banda que tienen que estar muy fogeadas para poder asistir verdad entonces son cosas que uno no se da cuenta a veces hasta no estar justamente en ese lugar justamente cuando uno sale de su área de confort y eso creo que es lo importante de la experiencia de participar en la metal batalla porque no o sea no tenemos una escuela al respecto sí no 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 hay nadie que nos diga cómo hacer una banda o cómo sacar adelante un proyecto musical yo analizo en Centroamérica ¿cómo? yo analizo en Centroamérica sí que una de las oportunidades más importantes es la metal batalla porque desde 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 no veo otra plataforma que tenga bandas afectiva tan importante como va sí 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 en las en las metal batallas nacionales verdad de cada país ya son bandas que ya uno ya ya está familiarizándose familiarizándose más que ya uno ya llega los conoce ya son contactos ya son amigos nuevos ya son toques nuevos o sea es un mundo de cosas y como tú dices o sea el 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 que ha hecho esto de estar promocionando bandas de estar haciendo en vivos y todas esas cosas entrevistas para que la gente conozca más acerca de de las bandas que se están que se están formando que están saliendo que están naciendo creciendo o si ya tienen su experiencia y ahí en la vez pasada en el en la entrevista con un compañero estábamos hablando con de con con todos ahí en general verdad todos los de latinoamérica y y es una experiencia muy bonita porque al final del día todo el mundo todo el mundo todo el mundo es es agradable entiendes son amigos nuevos en otros países son contactos son gente que te va a tomar en cuenta me entiendes a eso a eso eso de las mejores cosas por hacer esa línea de contactos de hecho de hecho de hecho en este texto en la que estamos ustedes si es 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 en mientras que yo veo que promociona a las bandas créeme que entonces para esta edición ustedes tienen una gran suerte que es la que se va a promover todo este año a los paros con entrevistas y para aclarar el pero se pegó hola 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 sí sí como que salía la guía ya lo que estamos haciendo los problemas y y y y y y y y ¿Cómo marchan? Hola, hola Ya regresé Sí, sí Sí, estamos teniendo problemas Yo creo que hasta yo tengo problemas de internet ahorita Así que bueno, seguimos, ¿verdad? Las disculpas del casco a la gente Perfecto Este, no, te comentaba Este año va a ser diferente para ustedes Porque ustedes van a tener mucho más promoción Nunca se había visto en qué año Una promoción de este estilo a las bandas Lastimosamente Se conocían No había una conexión Ahora hay un chat ¿Verdad? En el cual está Franklin ahí, creo yo Y este Hay una comunicación de todas las bandas ahora Y yo tengo una gran expectativa Cuando ustedes vengan a El Salvador Esa hermandad se ha creado en este chat Y creo que va a haber mucha, mucha confianza de parte de todas las bandas Porque ya se comunicaron Ya saben cómo suenan cada una Se comparten música Se comparten cualquier idea Y ahí se comentan Y A mí me da mucho la atención Es porque este año Y debido a esto del COVID Esto pasó Es algo que con cráneo metal No habíamos tomado en cuenta Entonces yo espero que las próximas ediciones Siempre implementemos estas herramientas Y podamos poner a las bandas un poco más unidas Porque si esta edición Yo tengo mucha expectativa de eso Porque el que sea el ganador Quien gane Al final de cuentas siempre hay que apoyarlos Porque es la banda representante de Centroamérica Pero yo creo que Ustedes como banda Que son las Estales Ustedes van a tener mucha mayor conexión Después del evento Yo ya he hablado con muchas bandas Y me mencionan como Posible gira centroamericana ¿Verdad? Apriándose cada uno con su país ¿Verdad? Y decir, por ejemplo Célula de Guatemala Va a Costa Rica con Astaroth O el Gran Koala Se va para Nicaragua Con Qubit Por darte un ejemplo Entonces sí es Es bastante interesante Eso Que debido al COVID Ahora tenemos esta conexión Y ustedes como banda Prácticamente Es una banda de limón Que ahora ya va a ser conocida En toda Centroamérica No solamente Ya en Costa Rica Tiene que ya La conexión La promoción Ya se hizo Entonces Astaroth Ya es una banda Entonces Eso es algo Para mí Que Craneometal Es Por lo menos El género de metal Que levanta A las bandas De esta manera ¿Verdad? No veo A las bandas Y por darte un ejemplo Es como Fuimos a Alemania En mi caso Que yo tuve Que yo tuve la propiedad De esta corta De Costa Rica En la banda Tuvimos problemas Tuvimos problemas internos Porque no estamos preparados Para esto Pero tenía Tenía que pasar Porque eran Primeros Vamos abriendo el camino Y ahora Ya después de 10 años Toda esa experiencia Toda esa información Ya se va nutriendo A las nuevas A las nuevas bandas Entonces Ya se están logrando Ya se están logrando Mandar bandas Un poco más Como te podría decir Un poco más maduras En ese sentido En el ente Exacto Exacto Un poco más preparadas Dada la información Que ya se tiene ¿Verdad? Entonces yo Yo soy muy Muy motivado Con esto De cráneo metal Y de las metal Batallas Por esa misma razón Porque Yo quisiera Que todas las bandas De Centroamérica Pudieran ir a Bachen Pero es difícil Y es complicado Y no se puede Pero Pero la banda Que vaya Y la banda Que gane Y las que se inscriban Y que den el siguiente paso Son las que van a aprender Y van a tener Este Y yo creo Que esto Ha ayudado mucho Para la Es En Es 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 A crecer Como banda Entiendo Ya se empezó A crecer Ahí Si te escucho bien Ah ok Este No Que la metal Batalla ha crecido En la región O sea Con la experiencia ¿Verdad? Entonces Es En el Se promocione Crees Crees Que pueda ser No sé Una gira Centroamericana En el Centroamericano ¿Verdad? ¿Cómo ves Esas oportunidades Que están saliendo Con esto De la metal Batalla? Como todo Hay que aprovecharlas Porque A veces Las cosas Son una vez En la vida Y si uno llega Y toma El tren Como dicen No le va a volver A pasar nunca Entonces Es mejor Haberlo tomado Y Ir a ver Que pasa Que nunca haberlo tomado Por miedo O por X Cosa O no sé Pero es verdad Que siempre hay Como dices Problemas internos Y ese tipo de cosas Pero claro O sea Es una gran oportunidad De eso De esto Que te promocionen Todo un año O sea Gran o metal Es conocido A nivel De prácticamente Mundial ¿No? Imagino Entonces Tienen gente En Alemania Y En muchos países O sea Tienen gente Que en toda Latinoamérica Entonces O sea Es promoción Toda Toda la publicidad Es buena ¿Me entiendes? Entonces Claro Entonces Claro Y aprovechar Nada más Aprovechar La oportunidad Que se le está dando A uno Y La oportunidad Por haber Por haber ganado Acá también De poder salir Y conocer Más gente Entonces Todo es aprovecharlo Nada más Aprovecharlo Y no dejar De hacerlo Con amor Como dicen ¿Verdad? Así es Cuando pase La pandemia Cuando pase Todo esto ¿Qué Tiene Planeado Astaroth Como banda Seguir trabajando? Sí O sea Cuando pase Todo esto Realmente No hemos hablado Mucho Pero Pero sí Si nos gustaría Como Como hacer Un concierto Grande Ser un Buen chivo Acá O en Limón O O en San José O sea Pero sí Claro Armar Armar algo Armar algo De verdad Con el apoyo De cosas grandes Realmente Así Planeado Planeado Después de la pandemia No Por tener Todo lo que es El viaje El grey Eso Lo que yo Eso Lo que tal vez Hasta lo que tiene Planeado ahorita Como para Después de la pandemia Como ir Preparándose Para ese viaje Ya Viaje a El Salvador Y es de aislar Lo mejor Claro Estaban grabando Me equivoco ¿Cómo? Estaban grabando Material Estamos grabando Material Sí, claro O sea Hemos Hemos estado Montando Un home studio Acá Entonces Estamos Probando Prueba y error Más que todo ¿Verdad? Pero ahí Igualmente Si alguno Tiene una Tiene una Una idea Se la escucha Y si el otro Tiene otra Se la escucha Estamos auto 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 Alimentándonos ¿Me entiendes? O sea De cada uno Entonces Ya tenemos Ya tenemos Material Tenemos grabadas Algunas partes De algunas canciones Pero como Como está Todo esto ¿Verdad? De que no se puede salir De que Alerta amarilla Alerta naranja Alerta esto O sea Se ha atrasado Pero igualmente Prisa no hay Ok Para la gente Que no conoce Mucho limón ¿Cómo es la escena Musical, metalera Ahí en limón? Sí ¿Cómo te lo puedo Explicar? Es como Acá en limón Tú sabes Que lo que se escucha Es como Más que todo Ritmos Reggae Es una provincia Con riqueza cultural ¿Me entiendes? La gente A propostarricense Y O sea Aquí domina Otras cosas No domina Metal Entonces La escena metal Que se podría decir Es muy pequeña Pequeña Realmente Y ahí Hay buenas bandas Acá en limón Hay buenas bandas Y Simplemente es talento ¿Verdad? Que se tienen que apoyar Y respetar Músicos O sea Claro Si hay gente ¿Qué tan difícil? Sí ¿Qué tan difícil Ha sido Como una banda de metal Crecer en limón? Yo era que Bastante difícil Porque O sea Bueno Además de que De que La dificultad De ensayar De que si No tienes equipo No puedes No puedes Ensayar bien Que no suena bien Esto Que no suena bien Lo otro Aquí no hay salas De ensayo Que tú puedes llegar Y tome 5 mil Y nada más Tome y conectes Y todo está ecualizado Y todo está bien O sea Aquí como el crecimiento Es demasiado En lo que son bandas De metal O rock O O este género ¿Verdad? El crecimiento Es muy difícil Porque No hay Esa Esa cultura Musical En En donde uno Puede llegar Y decir eso Nada más O sea Las facilidades Es otra cosa Totalmente Acá Pero Pero Hay Han salido Buenas bandas También acá Sí Sí Eso es lo interesante Que En el caso De esta edición Ustedes como Representantes Vienen de un sector De provincia Que La verdad Del género No es El fuerte A ustedes Les ha tocado Un poco más Difícil Que a una banda Por decirlo De San José O de Heredia O de la abuela No sé Es En el caso De ustedes Sí es un poco Más difícil Y eso es Es bastante Interesante También para mí Que Astaroth Defienda El género metal Ahí en Limón Sí Claro O sea Son Son Trabajas Tienen que hacer Igualmente Y ahí Cómo se Podría Le podría Decir a esto De hacer Lo que le gusta A uno Simplemente O sea Yo no puedo llegar Y decir A la gente No ponga Esa música Aquí Porque al final Son ellos O Poder Simplemente Respetar Y ya Estar a cada Quien Y Que lo respeten Igualmente Sí Bueno Franklin Me comentaba Que él es un promotor Que él hace Muchos eventos Que Tiene tiempo De hacer eventos Y él Es Para hacer Festival ¿Cómo? Franklin Me comentaba Que él es promotor Hace eventos Ahí en Limón Sí ¿Verdad? Sí Sí Él 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 De otra Generación O sea Más Más vieja Muchísimos Más vieja Que la mía Tiene Muchísimos Muchísimos Años Más En la calle Que yo Por decirlo Así Entonces Ya Yo Sí Sí Me acuerdo Yo recuerdo Haber ido A Chivos ¿Verdad? Chivos Donde Él Siempre Estaba Y Siempre Estuvo Bastante Metido En Lo Que Era Esto De Organización De Eventos Sí Sí A mí Se me Hacía Se me Hace Bastante Interesante Porque Él Es Una De Las Personas Que No Deja Morir El Género Ahí En Limón Sí Claro ¿Verdad? Sí 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 Hay escenas Como dicen Se hay talentos Solo hay que apoyarlo Se pegó Se pegó No Ahí estamos Ahí estamos Sí Estamos En unos Grandes Problemas Pero sí Estamos Ya de Regreso Sí Te comentaba ¿Me escuchas Robert? Sí 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 Te comentaba Eso Que es Es interesante Que Franklin Bueno Además de ser El vocalista Bueno Creo que Perdimos La señal Si no Me equivoco De Robert En esta entrevista Que estamos Haciendo Ahorita De Hasta Los Señores Creo que Está un poco Complicada La señal No sé Si tendrá Que ver Con mi Conexión O con la Conexión De él Debido a la Situación Climatológica Que ha vivido Limón Este día Ya que pasaron Sin electricidad Todo el día Y esta Entrevista No se Iba a Lograr En cierto Momento Pero Ya estamos Aquí está Otra vez Vamos a Agregar Otra vez Aquí a Robert Ahí estamos Ahí estamos Robert Si Ha sido Bastante Intertenida Esta entrevista Si claro Con todos Los Problemas Técnicos No pero Te mencionaba Es A mí Me impresiona Bastante Que el Vocal De tu Banda De Astarot Sea Una de Las Personas Que Más Promueve El Género Ahí Y No Lo Deja Morir Entonces Si Es Yo Aplaudo Mucho La Labor Que Que Se Consumen Más Que El Metal ¿Verdad? Pero Ahí está Él Representando Y Bueno Y Ahora Astarot Ha dado Un Siguiente Paso Muy Importante En el Cual Esperemos Que Hayan Muy Buenos Resultados Sean O no Sean Los Ganadores Pero Eventualmente También Ustedes Se Puedan Promocionar Más ¿Verdad? Sí Exactamente Y Salir Adelante Exactamente O sea Esto Esto Como Por decirlo Así Que De Esto Acá El Género Si Es Como Como Que Aquí Lo Ven Raro ¿Me Entiendes? Aquí Lo Ven Demasiado Raro El Limón El Metal Es Como Bueno Como Todos Prejudicios Que Tienen Las Personas Que Escuchan Metal ¿Verdad? Que Se Visten De Negro O sea Y Son Cosas Con Que Hay Que Lidiar Día 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 Entonces Ya Uno Se Acostumbra Por Decirlo Así Igualmente Lo Sigue Haciendo En Lo Que Cabe Con Su Respeto ¿Verdad? Sí Claro Sí Así Son Las Cosas No Las Puede Cambiar No Puede Tapar El Sol Con Un Dedo Tampoco Entonces Realmente Siempre Va Hay Gente Que Le Guste Son Gustos Cada Quien Para Eso Existen Los Colores ¿Verdad? Como Dicen Entonces Pero Si Es Es Importante La Verdad La Labor Ya Analizando Bien Qué Es Astaroth Más Que Todo En La Región Donde Ustedes Están Porque Todas Estas Cosas Que Me Mencionabas Y La Gente Está Aprendiendo Ahorita De La Información De Astaroth Es Una Banda Que Defiende Mucho El Género En Un En Un Lugar Como Lo Hablamos Que No Es Muy Consumido Como Como Género Pero La Banda Quedó Como Ganó La Final Costarricense En La Cual Habían Muchas Bandas Creo Que Costa Rica Siempre Ha sido La Final Más Difícil De Toda Centro América Creo Que Es La Única Que Tiene Más De Una Edición Porque Estas Fueron Si No Me Quiero Dos Ediciones Para Después Sacar Una Una Gran Final En La Cual Iban Los Ganadores De La Primera Y La Segunda Y Bueno Se Llevaron El Premio Mayor En Este Caso Como Astero Y Es Una Banda Que Para Mí Ha Sido La Verdad Es Muy Interesante Conocerlo Saber Que Hay Un Representante En Un Sector Caribeño Como Limón Y Que Están Defendiendo El Género Verdad Y Que Posiblemente Podrían Ser Ganadores Aquí Nada Está Escrito Es La Oportunidad Verdad De Todos Tienen La Misma Oportunidad Lo Que Si Es Como Les Comento A Todas Las Bandas A La Hora De Ejecutar Su Presentación Den Todo Lo Que Ustedes Puedan Dar Porque Al Final De Cuentas Analizando Durante Más De Diez Años Viendo Tantas Finales Yo Me Una Banda Nueva No Afecta Que Ganen Realmente Lo Que Va A Demostrar Es Que Se Paren En Escenario Y Que Lo Den Todo Si Se Nota Eso De Parte De Ustedes Ustedes Pueden Ser Los Ganadores Entonces Todas Las Bandas Tienen Esa Tienen Esa Oportunidad Verdad Así Que Eso Ustedes Como Bandas Si Se Me Hacen Una Banda Muy Interesante Muy Exótica Muy Muy Diferente A la Situación De Todas Las Demás Verdad Porque Si No No Hay Otra Que Esté Tan Cerca De La Playa En ese Sentido Creo Yo No Me equivoco Pero Si Es Una Banda Que Va Llamar Mucho La Atención Ahorita Y Después De De Meta De Batalla Claro Y Dándolo Todo Siempre Dejando Todo En El Ascenario Verdad Más Bien Una Vida Por El Por El Espacio Ahí Poder Hablar Un Rato Y Convivir Un Rato También Hablar Diferentes Cosas Claro Esa 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 Después De Esto No Sabemos Bueno La No Sabemos Aún Cuando Va Ser La Fecha Tenemos Muchas Entrevistas Más Con Ganadores De La Metal Batalla Con Promotores De La Metal Batalla Bueno Yo creo Que Participante De Una De Las Pre Grabadas Que En La Cuarta Reúnen De Todas Ganadores Promotores Concursantes A Los Que Ya Viajado Antes De Porque También Ahora Que Ya Se Conocen O Se Pueden Hablar De Alguna Manera Toda Esa Información Está Fluyendo Entonces Por Ejemplo No Se Usted Ya Tienen La Comunicación Ya Se Pueden Comunicar Con Una Banda Por Ejemplo Como Attica Una Banda Que Representó Centro América El Año Pasado Que Tuvo Muy Buena Presentación Una Muy Buena Experiencia Y Este Esa Banda De Centro América Uniendo Todo 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 Es Una Experiencia Todo Es Aprendizaje Siempre Así Es Entonces Eso Es Lo Importante De Eso De La Mente El Batalla Como Te A Todas Las Bandas Que Nos Estén Viendo Para Un Futuro Para Las Próximas Ediciones Una vez Se Quite Todo Esto La Pandemia Porque Hay Países Que No Tienen Metal Batalla Hay Países Como Colombia Perú Creo Chile No Tiene Que Ellos Quisieran Tener Una oportunidad De Mandar Pero Hasta Ahorita Ninguna Banda Colombiana Se Ha Parado En El escenario de Buenas Bandas Colombianas Claro Que Sí Y Bueno Y Toda La Región Toda Suramérica Pero Como Te Mencionamos A La Final Entonces Si Yo Creo Que Que Las Bandas Que Participan Así Como Ustedes Que Son Ahora Los Representantes Centroamericanos Bueno De Costa Rica Este Ya 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 Cuando Se Escuche Eso De Verdad Se Va A Bien Bonito ¿Verdad? Sí Pero Pero No Pero Es Es Súper Bueno Es Súper Bueno Todo Esto Y Qué Bueno O sea Yo También En Mi Punto De Promotor De Lo Que Trabajo Para Mí Es Súper Interesante Porque Todos Los Años Voy Conociendo Bandas Y Algunas Mátaro La Verdad Si No Lo Conocía No Conocía A La Banda De Honduras Y Skal Que También Son Muy Bueno Y Todo Esto A Mí Me Me Genera Una Información Que No Estaba Al Tanto Y La Verdad No Tenemos Nada Que Envidiar A Europa Estados Unidos Como Región Hello Se nos Congela Una Vez Más La Señal Señores Esperemos Que Se Renude La Señal Para Se Praticando Ya Bueno Ya Casi Vamos A Terminar Esta Entrevista Con Todo Y Problemas Técnicos Y Muchas Gracias A Toda La Gente Que Está Viendo Estas Entrevistas Todos Los Domingos Próximamente Empezamos Una Nueva Etapa Ya Un Poco Más Noche Ya Sería Las 8 De La Noche En La Cual Vamos A Estar Entrevistando A Todas Las Bandas Ganadoras Vamos A Empezar Con Virginia Clem Con Corse Garden Y Vamos A Ir Con De 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 Bandas Bueno Hemos perdido Totalmente La Señal Vamos A Darle Un Tiempito Para Que A Ver Si Robert Se Puede Conectar Y Eventualmente Si No Se Logra Creo Que Llegaríamos A Un Final Pero Le Vamos A Dar Un Tiempito Para Que Se Conecte Pero Igualmente Los Informo Que Se Vienen Entrevistas Se Vienen Entrevistas Con Promotores De Alemania Y Estamos Creciendo Y Esperamos Lo Que Comento Que Es Nutrir A La Escena Centroamericana Con Esta Información Con Esta Experiencia Que Es Llevar Bandas Al Festival Más Importante Del Mundo Como Es Back In Open Air Que La Escuela Para Los Que Tengan La Oportunidad De Vivir Lo Y Lo Que Lo Han Vivido No Me Pueden Dejar Mentir Que Esto Es Algo Que Te Cambia La Vida Y Como Comento A Mí Me Sería Que Todas Las Bandas Lo Pudieran Vivir Pero No Se Puede Que Gana Y Tiene La Es Cambiar Por Por Una Escena Un 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 O Por Lo Menos Una Una De Ser Un Poco Más Profesionales Porque Eso Es Lo Que Necesitamos Ser Un Poco Más Profesionales Son Parte De Las Experiencias Que Uno Tiene En Backend Cuando Uno Se Para Y De Obviamente Viniendo De Una Región En La No 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 Industria Te Das Cuenta Que Hay Muchas Cosas Que Hay Que Profesionalizar Y Solo Te Das Cuenta Hasta Que Te Parecen En Ese Lugar ¿Verdad? Así Que Así Son Las Cosas Creo Que No Se Va A Conectar Robert Vamos A Contactarlo A Él Para Ver Si Lo Logra Pero Eventualmente Muchas Gracias A Toda La Gente Que Estaba Conectado Desde Nuestra Primera Etapa De Instagram Y Los Que Están Ahora Conectados Con Crane Metal Hemos Tenido Muy Buena Aceptación ¿Verdad? Obviamente Pues Esto Queda Colgado En La Página De Crane Metal Y La Gente Lo Está Viendo Muchas Gracias A Todos Ustedes Que Están Pendientes De Esto Y Como Menciono Como Menciono Este La Metal Batalla Esperamos Que Baje Los Casos Que Mejoren Las Situaciones Yo Creo Que En Muchas Partes De Centro América Ya Están Ya Saber Muchas Cosas De Lo Que Estamos Verdad Pero Si Para El Próximo Año En El Aquí En El País Y Esperamos Que Es Un Muy Buen Show Y Banda Ganadora El Salvador Estamos Haciendo Esta Cara Representante De Centro América Verdad Dentro De Todas Estas Muy Buenas Bandas Que Yo La Ver Así Estoy Sorprendido Como Abierta Yo La Verdad No Tengo Ni Idea Quien Vaya Ganar No Se Me Viene Nada Ahorita Porque La Verdad Son Muy Buenas Así Que Nada Yo Creo Que Bueno Creo Que Robert Ha Perdido Totalmente La Señal O Se Solo Quiero Agradecer A Todos Ustedes Por Estar Pendiente De Las Disculpas De Escaso Que Esta Entrevista Sale Un Poco Con Problemas Técnicos Verdad Pero Así Es La Situación Del Streaming Verdad Así Que Nada Compartan Ese Meter Conocer Como Comodona Y Carle Honduras Célula De Guatemala El Gran Coal El Salvador Todas Esas Las Pueden Ya Buscar En Esta Página De Cranimetal Y Ahí Están Las Entrevistas Para Que Usted Se Informen Más Verdad Y Bueno Este Ya Solo Nos Quedaría Una Banda Una Banda Muy Potente Y Me Ha Sorprendido Totalmente Así Que Nos Vamos Que Se Metan A Las Redes Sociales De Todas Estas Bandas Las Redes Sociales De Gran Metal En Instagram Y Aquí En Facebook Y Estar Pendiente De Toda La Información Para La Gente Que Esté Esperando Una Fecha Y Esperando Quien Vaya Hacerme Que Nos Represente Centro América Para Este 2021 En Back Open Air Así Que Gente Bueno Yo Me Voy Despidiendo Nos Vemos El Próximo Dominar Y Para Los Que Quieran Seguir Un Poco Más De Mil Verdad Dentro De La Promoción Y Management De Verdad Ahí Estoy Yo Cualquier Duda Con Consulta Estamos A La Orden Y Simplemente Apoyamos A La Música De Nuestra Región Porque Esa Es La Que Tenemos Que Consumir Y Sacar Adelante Así Que Nos Vemos En La Próxima Salud